Les enseño 12 consonantes del alfabeto hebreo. Bueno, vea el video 3 o 4 veces y recuérdese del símbolo de estas consonantes y procure asociarlo a algo. Por ejemplo, yo cuando inicié a estudiar hebreo bíblico ya hace más de 22 años, 3 años, la hei me pareció una puerta abierta. La heit, que es casi igual, pero esta es una puerta cerrada. La lamed, es como que se fuera un número 5 sin la parte de arriba. Una vez más. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, un bastón. Zahin, una cruz. Hit, Tet, Yod, Conf, Lamed. El maestro se hace a través de la repetición. Cuando usted se recuerde de estas consonantes y de las próximas consonantes, va a poder leer el hebreo bíblico y le va a fascinar. Será una llovizna que refresca su ser interior. ¡A la próxima! ¡A la próxima!